¿Qué es el tema de la marginalidad? Que planteé dos personajes marginales como eje central de esa historia Una de las razones que en ese momento tomé la decisión es que yo decía ¿A quién le pueden suceder las cosas tan extremas que van a suceder en esta historia? Y ahí es donde yo, donde un poco me di cuenta de la fuerza que podía tener un personaje Que la situación en la que se encuentra le obliga a que salga lo mejor de sí mismo y lo peor de sí mismo a la vez Y en el caso de Se Muerto en Carnaval justamente tienes un grupo de personajes que están constantemente En un baile, en un equilibrio entre estas dos facetas, entre lo mejor y lo peor de sí mismo Y que entre ellos, pues eso se vuelve un cóctel bastante explosivo Desde que empecé con Rata, rata, rateros, un poco me di cuenta que Tú no simpatizas con un personaje porque es bueno o porque es malo Tú simpatizas por los conflictos que está enfrentando O sea, por el obstáculo tan grande que tiene que sobrepasar o no Y en el caso de tanto, o sea, desde Rata y luego con Crónicas que lo fui desarrollando Más aún con el personaje de Damián Alcázar y luego con cada uno O sea, he ido trabajando bastante en el tema Siempre he sentido que es interesantísimo el jugar con personajes que tengan una complejidad moral interna Que no tengan las cosas resueltas Que no sean personajes que ya saben cuál es el camino de su vida Ya sea por el lado bueno o por el lado malo Porque en la vida real yo no conozco a nadie que sea perfectamente bueno o perfectamente malo O sea, me parece interesantísimo, importantísimo tratar de reflejar un poco más Lo que es el alma humana y el lugar donde está una persona Cuando se encuentra enfrentando sus propios demonios, sus propios rollos Y qué sucede ahí Y es más de ese enfrentamiento el que hace que te conectes con el personaje Que el hecho de que digas, ah sí, yo haría lo mismo o no Porque a veces es muy seductor ver a alguien que igual uno dice Nunca haría lo que hace, pero qué increíble ver y entender por qué lo está haciendo Este guión empezó primero en las manos de Andrés Crespo Que es uno de los protagonistas de la película El interpreta al abogado Lisandro Terán Y él empezó a escribir este guión cuando estábamos nosotros filmando Pescador Él es el protagonista de mi película Pescador Y cuando yo había escuchado de varia gente que conocía del proyecto Que me hablaban maravillas del guión de Crespo Y un día él me dijo, ah quiero que lo leas, a ver, me des tu opinión Y yo pensé que me lo pasaba como amigo Simplemente para que yo le dé mi comentario De que está bueno, no está tan bueno, lo que sea Y me encantó, o sea realmente me apasionó Fue una cosa que dije, bueno, y pero le vi como un gran reto Era un guión súper difícil de filmar Entonces se lo dije y me dijo, bueno, estoy buscando director Y yo de repente algo que ni siquiera se me había cruzado por la mente Fue como que, ah, ya, y de repente se me abrió un panorama De una película que no estaba en mis planes Es difícil levantar un proyecto en Latinoamérica En cualquiera de nuestros países Creo que en Ecuador es un poquito más difícil aún Y fue un proceso largo Y en ese proceso largo yo cuando estoy esperando Y cuando estoy trabajando en levantar una película Me pongo ansioso y mi manera de luchar contra la ansiedad Es pulirle al guión Entonces me pongo a reescribir y reescribir Y reescribir Y siento que inclusive ya en la edición El guión todavía fue cambiando Entonces es parte de un proceso que se dio así Fue largo Pero afortunadamente pues tomó el tiempo que tenía que tomar ¿Todo en el cuadro? Sí, 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 es una historia que gira alrededor de un conflicto de tierras De la ciudad de Guayaquil Y de los barrios marginales Que en Guayaquil Significan un porcentaje bastante grande de la población Yo creo que la historia de la ciudad sí ha sido formada mucho por estas invasiones Y por los conflictos que se han dado ahí Entonces sí es una fuente de un gran conflicto De una gran situación dramática Y el rato de empezar a trabajar en esta historia Me puse a investigar mucho En lo que era el tema de las invasiones Y los desalojos y eso Y fue muy interesante además Conocer esas historias Desde varias perspectivas Desde las perspectivas de la gente que está ahí Desde las perspectivas de la gente que había vivido Que eran dueños de un terreno Y que de repente un día se entraban Que tenían a ni sé cuántas familias viviendo ahí Y ahí qué haces O también todas las historias que son muy truculentas De los casos reales De varia gente Hay en particular un par de abogados Que son famosos en la historia de Guayaquil reciente Porque básicamente operaban como cualquier mafia organizada Intimidando a la gente Metiendo miedo Para lograr proteger su pedazo de tierra Y creo que había mucha riqueza En la historia que se podía contar ahí Y de hecho quisimos filmar de verdad En la zona de Montesinaí Que es donde están todas estas invasiones Y en una invasión real O sea fuimos a buscar una invasión Que tenga más o menos el tiempo Que tiene la invasión de la película Y fue interesante porque por ejemplo Cuando habíamos ya ubicado Donde íbamos a filmar Regresamos un día ya con el equipo Para empezar a ver el espacio Y la habían desalojado Y la habían desalojado además en el Día de la Madre Una cosa horrible O sea de muy poco corazón Pero que sucede constantemente Con este tipo de situaciones Justamente en mi cine a mí me interesa El tener conflictos fuertes Pero el rato de la verdad También quiero que se cuente una realidad Que estamos viviendo Una realidad que se conoce Y que al verla de distintas perspectivas La vas a ver yo creo con otros ojos Ha habido un elemento muy fuerte Dentro de nuestro cine Y que es el lograr combinar Un cine que sí sea enganchador Que sí sea entretenido O sea que no sea solo didáctico Que no sea algo que solo te está tratando De enseñar algo Porque siento que eso Se vuelve cansón Y aburrido muy rápidamente Tú quieres que haya una historia Que de verdad sí te pueda apasionar En la que te puedas meter Por un lado Y por otro lado También quieres que la película Te haga reflexionar O sea yo sí soy del tipo de público Que va al cine Y que si la película me inquieta Y después me quedo pensando Días y semanas después Es que para mí fue una buena película Es algo que me ha hecho Me ha hecho ver las cosas de otra manera Y sí creo que dentro de mi cine Yo trato de lograr eso Trato de lograr que el público Cuando termine la película Sí salga movido Sí salga además con la cabeza Dando vueltas, pensando en el tema Sabiendo que O sea la película no trata De plantear una solución A los problemas que plantea Pero sí Nos trata de plantear De la manera más real Y desde varias perspectivas posibles A ver por un lado Siempre es una lucha El levantar cualquier proyecto En mi caso a ver Ya he tenido un vínculo Con Berta Navarro Desde Crónicas Y esta es la tercera película Que hacemos juntos Entonces por un lado Los dos creo que confiamos mucho En el trabajo que hacemos juntos O sea si hay algo ahí Que además a ella le gusta mucho El cine que tiene Ese contenido social Que le gusta ese cine pensante Pero que al mismo tiempo Sea un cine que sí te enganche Y fue yo creo que en este caso Algo muy orgánico Que desde un principio Ella entra al proyecto Ahora eso no significa Que al entrar ella Ya se tiene garantizado Cómo se va a financiar la película Porque igual para ella A uno le puede sorprender Pero cada proyecto Es igual un reto Es difícil Es difícil Lograr financiarlo Es difícil levantarlo Entonces sí fue un proceso largo Creo que si la película No hubiera sido una coproducción Con México Y bueno también con Alemania Ya a nivel minoritario No sé si hubiéramos podido Hacerla del tamaño que es O sea yo creo que la película Encontró su escala Y eso es algo que funciona muy bien Porque realmente Sí es una película ambiciosa O sea sí hay cosas Dentro de la película Que son complicadas de lograr Escenas de repente Con muchos extras Hay todo un par de secuencias De un estadio de fútbol Durante un partido Donde hay como esta fiebre De la hinchada Del público Y que es importante Dentro de lo que se está contando Dentro de la historia Y que si se la hacía De otro tamaño Yo creo que no hubiéramos Podido hacerla De la misma manera Absolutamente Yo creo que Hay que tener estándares Muy altos de calidad O sea yo creo que Cuando uno va al cine A ver la película De quien sea Del país que sea Tú te das cuenta De que cosas fallan Y uno es muy crítico Y es muy fácil ser crítico Cuando es algo tuyo Cuando es tu propio proyecto Tu propia película Uno no usa los mismos estándares De repente uno es más suave Y eso creo que Es un gravísimo error Creo que para cualquier Aspirante a cineasta Es importantísimo Ponerse los mismos estándares De calidad Y los mismos estándares De a donde puede llegar La película Que tendría con cualquier Otra película Tener el potencial De sorprenderse Igual que te sorprenderías Con una película Rumana O de Corea del Sur O de Estados Unidos O de donde sea Y que no importe De donde viene Tu cine O sea Tu cine puede ser Un cine pequeñito De una ciudad De un país Que nadie conoce Igual se puede hacer Algo bueno Hoy por hoy Una de las cosas Interesantísimas Del cine Ya a nivel global Es que Está el acceso De quien sea De alguna forma O sea A ver estoy exagerando Pero Pero Antes para filmar Una película Tú necesitabas Tener muchísimos Más recursos De lo que se necesitan Ahora para lanzarse Y eso Significa que Que si es que Tienes una historia Que contar Yo creo que Puedes hacerlo Pero tienes que tener Los mismos estándares Que cualquier otra película O sea No hay que No hay que venderse A uno mismo Más Más barato Ni más bajo Porque Porque ya Las cosas no salieron Como quería O no funcionó De la manera que quería Y si hubiera podido Hacer esta película De otra forma Ya saben Cuán mejor quedaba Pues todo eso Es mentira O sea El dato que una persona Ve una película No se pregunta De donde vino No se pregunta Si fue filmada Con una cámara Panavision O con un celular Se pregunta Las cosas que quiere preguntarse Porque le funcionó La historia o no Y porque se enganchó Con la película Y eso es algo Que yo creo que Quien sea Si tiene acceso a ser